¿Qué pedo que haces de Enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en WF de Juegos, este día te tengo noticias muy interesantes para ti y sobre todo de personas indignadas porque este news está lleno de eso y de buenas noticias también para ti, así que nada, a darle con el video. La primera queja del día de hoy que tenemos es a Call of Duty, en específico a Infinity War, porque los fans dicen que ya se la volaron y es que es la verdad, ya se la volaron con el espacio que tiene Warzone y Call of Duty Modern Warfare como tal en juego completo, en serio es demasiado grande, o sea, ahorita ya ronda en los 250 GB y no sé lo que puedas poner en un disco externo, ¿sabes? porque va a ir mucho más lento, el rendimiento va a crashar, va a tener bugs o bugs, no me caga esa palabra, nunca sé cómo decirla, tú cómo la dices, pero va a tener muchísimos errores, lo mejor instalarlo en tu disco de estado sólido, pero pues ese disco es muy pequeño casi siempre o es pequeño el que ya trae de por sí, en su caso tu laptop o en su caso tu PC, pues no le compras uno tan grande porque son caros, entonces la gente ya está muy indignada y está diciendo que por qué lo hacen tan pesado, que por favor lo hagan menos pesado o que pongan una variante para los que no quieran ciertas cosas, que no les importe, que puedas decidir qué instalas y qué no instalas, etcétera, o sea que sea algo más compacto y yo aquí te digo que no te gusta jugarlo, no, no es cierto, yo aquí te digo que estoy de tu lado totalmente me gustaría que fuera menos pesado, pero si los desarrolladores, que son los expertos en videojuegos, creen que este es el tamaño adecuado para que corra perfecto y para que sea uno de los mejores juegos del mundo actualmente o al menos los free to play, hablando de Warzone en específico, pues lo harán por algo, será por las texturas, será por la música, será por la calidad del audio, será por lo que sea, pero lo harán por algo y pero si estoy de acuerdo contigo, que si tú quieres que exista un modo en el que no pese tanto, pero le quitas texturas o le quitas calidad al audio, le quitas no sé, alguna que otra cosa, ok, creo que debería existir un modo así, pero no es como para exigirse, sino como para, oye porfa, haz un modo así que me estoy quedando sin espacio, güey. Alguien que no se preocupa por esto, porque él juega GTA, es el siguiente enchufe dorado del día de hoy que nos dice lo siguiente. Hola cabezas de enchufe, les invito a mi servidor de roleplay en GTA de Xbox One, requisitos mínimos que todos se diviertan, por favor vayan a su servidor de GTA de roleplay, está aquí abajo en la descripción el link, por favor vayan y apóyenlo, ¿por qué no lo apoyan? ¿por qué no estás yendo en este momento? Ponle pausa, ve, apóyalo y regresa. Ya, ok, seguimos. Otra queja y aparte que concluyó en una amenaza, fue para Insomnia Games, si tú no sabes quiénes son ellos, son los developers del juego de Spider-Man para PlayStation 4 y de Spider-Man Miles Morales. Como tú sabes, para el Play 5 se hizo un remaster del Spider-Man de PS4, o el que nada se llama Spider-Man literal, y pues dentro del remaster quisieron fixear varias cosas y una de ellas fue la cara de Peter Parker. Mira, esta es la cara vieja y esta es la cara nueva. La verdad está guapísimo el nuevo, la verdad es una estrella de cine, ve que cuero de persona y el viejo pues está más normalón, o sea, es alguien que te gusta en la prepa que dices, ah, es el guapo, está guapito, está guapito. Pero, o sea, miren a este, es un galán. Entonces la gente está muy indignada y está muy enojada por el cambio de estética de la cara de Peter Parker, porque dijeron que no nada más fue como una mejora y ya, sino que fue un rediseño total de la cara y que eso mata al personaje, que no sé qué tanta madre, ya saben cómo se ponen intensas las personas. Me da mucha risa porque, pues en este caso que a mí no me importa tanto el cambio de Spider-Man, pues me vale madre y X, ¿no? O sea, lo veo como, oye, pinches exagerados. Pero si cambiaran el diseño, no sé, de Pikachu o algo así, dirían, no, pinches locos, estúpidos, ¿qué les pasa? O sea, está muy chistoso como dependiendo de qué tanto te importa una cosa o te importa otra cosa, neta te prendes o lo ves desde un punto objetivo y racional. Pero, o sea, sí entiendo su molestia, sí entiendo que estén enojados, pero también entiendo a los developers que tienen que cambiarle cosas para que digan, ah, el nuevo juego, ah, que le cambiaron la cara y que se haga noticia, ¿sabes? Entonces, yo creo que esto se puede solucionar simplemente con un, un modo, no sé, que sea como los juegos que hacen como remakes que te dejan verlo en modo retro o en modo actual, entonces que sea así como cara fea, cara guapa y ya, sans acabo. Y lo que sí no me parece son las amenazas porque hay fans que ya le han mandado al director de Insomniac este, mails y mensajes así de, te vamos a encontrar y te vamos a matar, si no lo arreglas, hazlo ya, no sé qué. Eso sí ya es una guarrada, eso sí ya es pasarse, eso ya es cruzar una línea más y eso sí está mal. Steve de Minecraft ya va a venir para el Smash y te voy a contar, pues, un pequeño resumen rapidísimo de qué trae y aparte, pues, cuándo sale, que es lo importante y que es por lo que estás viendo esto. Mira, cuándo sale, sale el 13 de Octubre, así de entrada te lo digo, ahí te va el 13 de Octubre, llega Steve, te va con Alex y llega con todas las variantes que tiene. Él va a tener diferentes modos de juego, por así decirlo, porque dependiendo del stage en donde estés, él va a farmear, pues, el material del que esté hecho ese escenario y va a craftear sus armas. Él puede subirlas de nivel y, pues, obviamente va a ser más poderoso con eso. Su salto base es mucho más chico que el de todos los demás, pero, pues, tiene otros métodos para subir, este, más rápido. En general es un personaje bastante interesante, es un personaje que creo que le hicieron bastante justicia al juego de donde viene, lo pensaron muy bien las mecánicas. Se ve interesante, no te puedo decir que se ve roto o algo así, porque, pues, no lo he jugado, pero hasta que lo juegue, te voy a decir si está roto, si está normal o qué pasa. Pero la verdad es que se ve interesante y, pues, creo que es un gran guiño y creo que representa muchísimas cosas que él esté aquí. Representa que ya puede pasar cualquier cosa, que los estudios cada vez son más amigos, cada vez dejan más las tontas barreras de, ah, no, tú eres de esta consola, yo soy de esta consola, no me hables. Eso, eso me gusta, me gusta muchísimo Smash también por eso, porque es como el rompe barreras en relaciones de desarrolladores de videojuegos, eso me encanta. Y, pues, también se le va a agregar música, va a haber música de Minecraft Dungeons y música de Minecraft, pero, pues, un poco modificada para que quede con el ritmo de una pelea, porque, pues, la música de Minecraft es muy tranquila. Yo creo que estaría cargado que dejaran una de las tranquilas así nada más para que suene de fondo. Aparte, hay canciones tranquilas en Smash, no me jodas, hay pistas que hasta ni tienen música, güey. Esta noticia es rápida, o sea, porque no tiene que ver mucho con videojuegos, pero se me hizo muy interesante y creo que es algo que todos estamos viviendo ahorita y estamos pasando por ello, y es que Nvidia sacó ahorita, bueno, no sacó, pero anunció un software que van a desarrollar que lo que hace es arreglar las videollamadas y neta las arregla hermoso. O sea, para empezar, les sube la calidad, que eso ya es una ultra ganancia, y les da muchas más opciones como Freeview, que es literal, que es donde te está viendo la persona, ella puede cambiar el ángulo. Follow, que hace cuenta que si yo estoy acá y me empiezo a mover para acá, en lugar de que el cuadro se quede aquí, si es que la cámara web tiene un rango amplio, solito te va a hacer como autofocus a la cara y se va a ir desplazando a donde estás, para que vean lo que estás haciendo. Eso está increíble. Es reducción de ruido, eso es otra cosa ultra necesaria en la vida. Reducción de ruido en general, o sea, en el ejemplo que ponen ellos es una señora que está hablando, atrás están sus hijos jugando y se escuchan desmadre, pero después ponen el software y el sonido de atrás se hace así, totalmente silencioso y nada, se escucha la voz de la persona. Mejora la calidad de audio, entre otras cosas, y pues esta no se sabe cuándo va a salir y lo que se dijo es que se va a adaptar a todos los softwares de videollamadas, bueno, los que se les permita y tengan alianza con esto, pero está padrísimo, la neta, a mí me mamó, ¿tú qué piensas? Esta es una noticia rápida y creo que es pues rara, o sea, te voy a explicar por qué. Se trata de un joven de 14 años que acaba de matar a otro de 16 con un arma, una pistola en Estados Unidos y según esto fue por una disputa de videojuegos, no sé por qué videojuego, no sé de qué era la disputa, está muy reciente esto, literal pasó hace tres días, pero pues no han dicho más información porque son menores y todo eso y pues, o sea, por lo que doy esta noticia no es para fomentar como, ah, muerte por videojuegos, sino como güey, o sea, si nada más vas a poner disputa por videojuegos, ni siquiera pones por qué razón, por qué videojuego o lo detallas más y en realidad la noticia es que un niño mató a otro niño, o sea, no tiene sentido ponerlo en los videojuegos y ni siquiera vas a informar bien qué pedo, o sea, neta, este tipo de cosas me acaba porque es cuando la gente empieza a decir, ah, sí, los videojuegos te hacen violento, no sé qué tanta madre, pero es como, pues no, o sea, te hacen violento si ya de por sí eres violento, si ya de por sí tienes pedos detrás, si ya de por sí eres una persona inestable y te gusta matar, o sea, has pensado, neta, matar a alguien y juegas un juego de matar personas, pues te va dando el poder de hacerlo, pero es una pendejada, es una pendejada decir que ese juego que está diseñado nada más por entretener y ya, haga pensar a las personas que está mal esto porque te hace violento y porque no sé qué tanta madre, pues sí, o sea, te hace violento en una pequeña parte, pero ya queda en ti, en tu cerebro distinguir qué es la realidad y qué es la ficción, y es una estupidez decir que por eso este niño mató al otro, o sea, ese niño está loco seguramente, tiene algún problema, este, había más problemas detrás, seguramente se molestaban, no sé lo que sea, pero estoy seguro que no fue por el videojuego, porque si fuera por eso, así, literal, mínimo, de las millones de copias que vende Call of Duty, el 50% de los que compraron ya hubieran matado a alguien, o sea, si neta te hicieran violento, ya habría pasado eso, yo creo que aquí es un, o sea, el momento donde tienes que hacer conciencia de hasta dónde llega tu capacidad de discernir entre la realidad y la ficción y lo que está bien y lo que está mal y decidir qué compras y qué haces, entonces si sabes que estás medio tocado, pues no juegas o no, o lo que sea, sabes, es como si yo tengo epilepsia y veo una película que sale en un chingo de luces y hay un pinche anuncio de advertencia, esta película te puede dar un ataque y los demando porque me dio un ataque, es como wey, ya bien sabes lo que traes, te metes a ver esa cosa que de por sí no puedes y encima te avisan que no, este, que no es apta para ti y te vale madre y pues te dio un ataque, pero pues prácticamente porque lo pediste tú, entonces, o sea, creo que ahí es donde está mal la cosa, creo que eso es lo, o sea, no sé, me causa mucho conflicto eso porque se me hace una idiotés culpa de los videojuegos por el ambiente violento en el que vivimos en general, o sea, es una tontería. Pero ya pasando cosas felices de juegos que no son violentos pero te enojan muchísimo cuando los pendejos que están en la meta te empiezan a agarrar y te tiran, es Fall Guys. Fall Guys es un juegazo, me gusta muchísimo, ya no lo he jugado pero la verdad es que me divierte bastante. La segunda temporada ya se viene y en concreto sale el 7 de octubre, el 7 de octubre estaremos listos para Fall Guys segunda temporada y dijeron que por esto, para celebrar tenemos Double XP, tenemos Double XP pero la neta, te voy a ser sincero, no entendí si es de aquí a que salga la segunda temporada o cuando salga la segunda temporada en adelante, pues un tiempito. Así que mejor juega siempre, mejor juega siempre y a ver cuando te dan la Double XP. Dijeron que se vienen muchas sorpresas, que se vienen trajes nuevos de la Edad Media y pues, pues todo esto. También dijeron que tiene una sorpresita guardada para los que quieren jugar en competitivo y pues para los que tienen ese aire ya de competir literal, o sea ya contra todos, a ver quién es el mejor Fall Guys del mundo, pero pues tenemos que esperar al 7 de octubre a ver si nos dicen algo ahí o si se lo guardan un poquito más. Pero pues la verdad estoy muy emocionado porque este juego es bastante, bastante bueno. ¿Sabes quién también es bastante, bastante bueno? El siguiente enchuferado olidado que nos dice. Hola, me gustaría que promociones mi canal de YouTube, ya que como estoy empezando es un poco difícil crecer. Yo creo que todos ustedes pasan por esto, yo creo que todos los que quieren hacer contenido pasan por esta etapa en la que quieres despegar y te va agarrando YouTube, te van no recomendando y etcétera. Así que por favor vayan a ver a mi amigo de Totalman Games, díganle que van de mi parte y suscríbanse a él, háganlo llegar. Mínimo, lléguenlo a los mil suscriptores, o sea, somos más de mil enchufes los que vemos esto. Por favor, ayúdenlo, ayúdenlo. ¡Se los pido! Pero nada gente, hasta aquí el video del día de hoy. Recuerda que hago directos. Ahorita voy a estar haciendo directos en YouTube, así que esténse pendientes. Hoy voy a hacer directo a las 7. No sé si va a ser de monas chinas Genshin Impact o si va a ser de Crash 4. Les voy a dejar una encuesta ahorita saliendo este video y me dicen cuál se les antoja más y jugamos hoy a las 7 aquí por YouTube. Síganme en Instagram para ver qué onda con los directos. Síganme en Instagram simplemente por seguirme. Voy a ya estar haciendo más contenido para Insta. Unas foticos, unas historias de lo que hago, no sé, cuando voy a jugar food, lo que sea, lo que ustedes me pidan. Pero nos vemos. Los amo. Bye. Bye. Bye.